Un niño bien alimentado, es un niño que aprende. Un niño bien alimentado, es un niño que aprende. Nuestra lucha contra la anemia no se detiene. En Costa, Sierra y Selva, los programas del MIDIS están presentes. A través del programa Jalibuarma, en el 2018, 3.800.000 niñas y niños de 63.000 instituciones educativas han sido favorecidos con desayunos y almuerzos nutritivos. Y para el 2019, nuevos alimentos estarán incorporados al menú escolar, de acuerdo a los hábitos, gustos y tradiciones regionales. Porque con una buena alimentación, se aprende mejor.